Mi querido Víctor Manuel Bucetich, qué gusto poder saludarte nuevamente ahora aquí en Cancún, en que estamos todos de pretemporada. Yo también, estoy en mi pretemporada. Excelente, por ese lado. Es un gusto también. Igualmente, Víctor. Víctor, ¿cómo empieza este torneo para ti? ¿Qué viene? ¿Cómo lo visualizas para Monterrey? Como siempre, los torneos hoy día en el fútbol mexicano son muy competitivos, ha mejorado muchísimo el nivel. Se ha mencionado tanto de la irregularidad, de la inconsistencia, pero esto a veces no es lo que realmente pasa. Es la paridad de fuerzas que existe en el fútbol, es el nivel de calidad que existe en los jugadores y eso ha hecho que nuestro fútbol sea sumamente difícil y que pueda cualquier equipo ser campeón. Oye, algunos participarán, otros no, pero el plan que viene de esta famosa Liga MX, ¿lo consideras bueno para el fútbol mexicano, que la copa, que esto, que lo otro? Creo que es una buena forma. Cuando menos se están dando pasos hacia adelante. Esperemos que con el tiempo se vayan corrigiendo muchos aspectos que se tienen que corregir. Por decirte algo, si se busca una calidad de la Liga MX, evidentemente es homogeneizar los horarios para que todos tengamos el mismo nivel y poder responder en la misma intensidad y que los partidos sean mucho más espectaculares. ¿En dónde está tu mente? Y voy a lo siguiente. Desde luego estás planeando la Liga de nuestro país, la participación de Rayados, etc. ¿No estás más lejos? ¿No estás en Japón? No, definitivamente. Yo creo que para llegar bien a Japón necesitamos estar bien aquí y necesitamos prepararnos el 100% en nuestra Liga, defender muy bien nuestra Liga, aspirar a ser un digno rival para obtener el campeonato de esta temporada y por supuesto seguir participando en lo que es en la CONCACAF. Oye, ahora sí te lo tengo que preguntar, lo platicamos tú y yo muchas veces, me has dado esa gran oportunidad, Víctor, acerca de tus títulos. Ahora lo que pasó en Torreón se cae en la gran final y caray, qué forma tan honorable de hacerlo. Creo que se llevó la primera plana a Monterrey con esto del pasillo. ¿Qué sentiste, Víctor, perder tu primer final? Yo creo que se va preparando uno para ello. Uno sabe que no es imbatible, uno sabe que es una persona, es una persona terrenal y que gracias a Dios me había ido muy bien y creo que también gracias a Dios me fue muy bien. No se obtuvo el torneo, pero creo que la competencia fue muy buena. De dos campeonatos ganamos uno, el otro llegamos a la final. Creo que no podemos tampoco dejar de ver lo bueno, porque a final de cuentas todo ha sido bueno. Va a parecer estúpida esta pregunta y puedes decírmelo, se vale, entre la amistad que tú y yo tenemos se vale. ¿Te vino bien perder esa final? ¿Te sacó un poco esa presión de que estábamos siempre que ¡Ah, el Rey Midas y gana todo y no pierde una y no sé qué! ¿Te sacó un poquito de esa presión, Vic? No es tanto que me saque de esa presión, porque a final de cuentas se va uno adaptando a las circunstancias y uno va entendiendo el porqué de todo eso. Sabemos que a veces son manejos publicitarios o cuestiones comerciales, pero uno sabe que la posibilidad de perder está en cualquier momento y uno debe de estar preparado para ello, principalmente. Creo que el tiempo me ha permitido tener esa madurez para poder aceptar con dignidad y reconocer cuando un rival lo ha hecho bien. Creo que el partido lo pudo haber ganado cualquiera. Creo que la lucha que hizo el equipo Monterrey lo hizo muy dignamente. Creo que terminamos como debemos de hacerlo en cada torneo. Y creo que eso nos da la nobleza o nos enaltece también nuestro aspecto en la dirección técnica. Tengo que sacarte la sopa de esa lección que nos dejaron a todos de la grandeza de saber perder. ¿De quién fue la idea de hacerle el pasillo a Santos? Yo creo que empezó por parte de los jugadores. Y creo que es un gesto de humildad, es un gesto de reconocimiento, es un gesto de hombría. De hombría porque hacerlo en esos momentos, anteriormente habíamos ganado ahí en Torreón y había sido distinta la situación. Creo que esto enaltece más a cada uno de los integrantes del plantel. La humildad con la cual se mostraron, creo que fue magnífico. La verdad un aplauso para todos los muchachos. Para ti, para todos. Es muy digno y eso creo que le viene bien también al fútbol. Tus altas y tus bajas para el siguiente torneo. No me la creí cuando dejaste ir a Lucho Pérez. Bueno, pues yo creo que ya se saben las altas, las bajas, perdón. Las bajas vienen siendo Luis Pérez y momentáneamente o temporalmente es otonilarse. Las altas en estos momentos vienen siendo nada más el Tepa Jalisco. Sí, pero ¿cómo lo vas a manejar esos movimientos mínimos? ¿Cómo los vas a manejar? Por eso te digo, no me la creí cuando dejaste ir a Lucho. Bueno, hay varias opciones para poder utilizar a varios jugadores en esa posición. Iremos dándole movimiento, sorteando quién es el elemento que mejor pueda desempeñar esa función, que también lo hacía Luis, por algo tenía la capitanía, por algo ha mantenido un nivel tan alto. Creo que es complicado poder sustituir a un jugador como Luis. Sin embargo, buscaremos las formas y los elementos que puedan ayudarnos para ello. Oye, con el chupete, ¿qué onda? Porque ahora sí a gusto se queda, otra vez va a decir que si a lo mejor me voy, no me voy. ¿Cómo van a estar las cosas? No, él está muy a gusto con el equipo. Creo que hubo un cambio radical y creo que hoy sigue en esa misma postura y eso creo que a todos nos ha beneficiado, ese cambio que también ha servido al plantel. Hay algo que yo admiro, de las muchísimas cosas que admiro de ti, Víctor, como profesional, como persona ni se diga, pero ese manejo de vestidor que tienes. En algún momento yo recuerdo, previo a la final con Cruz Azul, si no estoy equivocado, andaba mostrando un poquito de incomodidad del chupete y como que no se sentía ahí muy cómodo. Arreglaste esa situación y es el figurón que es. Sí, fue una situación muy personal por parte de él y creo que eso lo captamos y lo entendimos todos. Creo que la directiva, la labor que hizo fue espectacular en ese aspecto. El grupo creo que hizo lo suyo, lo que correspondía, el cuerpo técnico. Cada quien hizo una labor, cada quien hizo una labor simple. Yo creo que entender a la persona, la parte fundamental del fútbol somos las personas y creo que ahí es donde estamos tratando de hacer las cosas bien. Son especiales ese tipo de jugadores, se les da un trato especial y aclaro, aclaro. No mejor que sus compañeros, sino sabemos que hay genios en la cancha y en la vida. Se les da un trato diferente en ese sentido y reitero, no mejor ni peor que sus compañeros, sino se maneja de otra manera. El ser humano de por sí es distinto, nadie es igual y en cada uno tiene su particularidad. Entonces a cada gente se le debe tratar de forma distinta, no con ciertos beneficios, pero sí de forma individual. Perfectamente. Bueno, mi querido Víctor, no me queda más que agradecerte como siempre esta deferencia que tienes conmigo, con Grupo Milenio principalmente, de estas pláticas. Desearte la mejor de las suertes y reiterar lo que siempre he pensado de ti, ser humano incomparable y un profesional digno de admirarse. Muchísimas gracias, te agradezco mucho y bueno, te agradezco la oportunidad que me brindas para Milenio. Así es, y el saludo desde luego para toda la banda rayada que está ahí y está confiando en su equipo. Así es, un saludo para todos ellos y esperemos que este año les demos muchas satisfacciones. Sin duda que así será. Muchas gracias Víctor, Víctor Manuel Bucetín. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.